Ok, con el siguiente, el siguiente sería, el último fue Mercury, ahora sigue el Acura Es un coche como elegante, es como para ir al trabajo y esos temas, no lo veo mucho como para carreras Bueno, si hablamos de mejorar el vehículo, ya es otro tema, ya es otro tema mejorando el vehículo Pero así como está, vamos a probar que tal es, parece un coche familiar Hostia, pues creo que me va a reatractar y ver lo que dije, eh Me va a hacer recordar al Sony, va Ander for speed on the ground Vale, vamos detectar al Poli, 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 Poli Ah, Poli Pare ya, no me toques los cojones Pues no No, me vas a golpear Ya me va a meter, me va a esa gasolinera, eh Cada vez que me meta a esa gasolinera, me viene con toda El fuerte Callahan, ahí está, ya llegamos al fuerte Callahan Con este coche sí llegamos al otro lado, vamos Uy, casi que no Aquí 4220 se ha escapado, se le ha visto por última vez en dirección oeste por el fuerte Callahan Fuerte Por el fuerte Callahan Aquí estoy, Poli ¿Cómo? Ah, yo dije, no me vieron Yo creo que me escucharon, ¿no? Pues nada Pues el Akura, Akura o el Akusa ¿Cómo se llamaba el coche? ¿Akura o Akusa? Creo que era Akura USL Todas las unidades El sospechoso del código 3 se ha escapado Empezad una búsqueda estándar en el fuerte Callahan Cambio Pues nada Según esto todavía no lo hemos perdido, eh Todavía sigue saliendo el número 1 Así que si no sale un Poli, pues Aprovechar No No, más bien Lo logramos Uy, fue rápido con este Con este fue rápido, no fue nada lento Así que vamos a ir con el Siguiente coche En el siguiente video, claro Ah, antes de eso A ver Nada, 166 Nada, lo mismo que el otro A lo mejor con Nitro hubiera llegado a 190 Pero no, necesitaba 210 Así que Vamos a ver el Siguiente coche Que claro, para ustedes sería el siguiente video Y a ver que tal nos va